... Buenas noches señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al Encuentro con la Información. Estamos en vivo en la pantalla de Canal 5, comenzando la semana con mucho calor en nuestra localidad. Hoy lunes 5 de noviembre, tenemos mucho para contarles, así pueden estar al tanto de lo que pasa en nuestra localidad y en la provincia de Misiones. Los temas del día pasan por un accidente de tránsito que se ha registrado este último fin de semana. Tenemos el video donde se puede ver claramente la maniobra indebida que realiza el conductor del rodado mayor, que provoca que una motocicleta que circulaba por Avenida Libertador termine impactando prácticamente en el medio de este vehículo. Sobre este tema compartimos información para tener detalles de cuál fue el resultado de esta colisión, que por supuesto dejó con más problemas, con más daños materiales y consecuentemente físicos a quienes iban a bordo de la motocicleta que terminaron siendo trasladados al Hospital Zamic de la ciudad de El Dorado. Y todo este trabajo se da dentro de un marco de operativo de control de tránsito que se ha desplegado este último fin de semana en nuestra localidad con la particularidad que en esta oportunidad han participado funcionarios del área de tránsito municipal, efectivos de la policía y también del comando radioeléctrico. Tenemos información al respecto del resultado que ha dejado este trabajo. Desde el área de tránsito indicaron que hubo varios automóviles que terminaron siendo secuestrados. Y lo más preocupante es que en varias oportunidades detectaron que el conductor del vehículo había ingerido bebidas alcohólicas. Y este es el problema fundamental. Oportunamente se había anunciado a través de un informe desde Vialidad Provincial que la problemática de los accidentes de tránsito en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero aumentan. ¿Por qué? Hace más calor, los conductores irresponsables consumen más bebidas alcohólicas, salen con más frecuencia principalmente los fines de semana y a altas horas de la noche. Bueno, este tema indudablemente tendrá que ser corregido. Las autoridades hacen lo posible para tratar de controlar, pero no es abarcativo en su totalidad el trabajo porque es prácticamente imposible. Así que hoy le vamos a contar a través de la voz de Ángel Ramírez sobre lo que dejó el operativo de control realizado en nuestra localidad este último fin de semana. Y van a observar en imágenes también la cantidad de automóviles que se encuentran en el corralón. Muchos de ellos, no puedo decir cero kilómetros, pero bastante nuevos. Bueno, saben ustedes que el Consejo Deliberante avanzó con la norma que establece la prohibición, eliminación de bolsas de plástico tipo camisetas en los comercios de la localidad. Un trabajo que se realizó en conjunto con la Cámara de Comercio e Industria. Si bien va a entrar en plena vigencia el año que viene, desde la Cámara de Comercio ya están trabajando con el propósito de que la gente vaya tomando conciencia al respecto y comience a utilizar los bolsos como lo hacía la abuela años mucho más atrás, donde la práctica común era que cada consumidor lleve consigo su bolsa para poder traer los productos. Bueno, interesante iniciativa, un poco para incentivar, para que el consumidor comience a llevar a la práctica esta actividad y de manera tal que el comerciante se olvide de comprar las bolsas de plástico tipo camisetas. Bueno, hoy estaremos compartiendo información al respecto con el titular de la Cámara de Comercio, Ramón Da Silva, quien nos adelanta de qué se trata esta idea de incentivo. Bueno, por otra parte, tema muy interesante, sobre todo para escuelas, por ejemplo, también para los padres que tienen intenciones de que sus pequeñitos comiencen a tener contacto con el agua y aprendan a nadar, que es fundamental que el niño a temprana edad pierda el miedo al agua y aprenda las condiciones básicas de poder flotar, es fundamental y una tranquilidad para los padres. Por eso, en esta edición de Panorama Informativo, y seguramente en el transcurso de la semana también, hoy les vamos a presentar el trabajo que están realizando en el Club Gimnasia de Monte Carlo para dejar todo en condiciones y realizar la apertura formal de la temporada 2018-2019 de La Pileta. Y con la particularidad que el Club Gimnasia siempre se ha destacado por presentar todos los años el curso de natación, que está justamente dirigido a los más chiquitos. Bueno, tenemos información al respecto de los trabajos que se están realizando y también estuvimos en la Mutual Monte Carlo, un emprendimiento que en los últimos años supo nuevamente tener presencia en la localidad con un parque realmente muy lindo, en buenas condiciones, con quinchos y con una pileta. Ricardo Meili, en representación de La Mutual, nos informa los precios que si bien no están totalmente definidos, se van a definir en el transcurso de la semana, pero ya va a haber una idea aproximadamente cuánto va a costar. Por supuesto, los socios de La Mutual tienen amplios beneficios para poder acceder a las instalaciones. Y por otra parte, implementaron otro tipo de atractivo para que la familia decida formar parte de La Mutual haciéndose socio, porque no solamente pasa por el uso de la pileta durante temporada y las instalaciones, sino que también hay otros beneficios muy interesantes. Bueno, variedad de información tenemos en esta edición de comienzo de semana aquí en Panorama Informativo. Acompáñenos hasta las 21. Estamos juntos.